¡Añan chingudol! Bueno, por el título ya sabéis qué maquillaje me voy a hacer y bueno, y esta cara sin nada de maquillaje y que tanto miedo da ya la paso también a que va a ser un vídeo de maquillaje el maquillaje va a ser el color peach, el color melocotón que tan de moda está en Corea la verdad que Youtube me recomienda muchísimos, muchísimos vídeos de coreanas maquillándose con este tipo de color y les queda súper, súper cute y así que yo tenía ganas de decir pues, ¿cómo me quedará a mí este color en mi piel? en mi cara así que vamos a estar haciendo la prueba voy a estar usando unos colores que tengo que creo que son los que más asemejan a ese tipo de color no tengo los colores que ellas tienen ni los pintarabios de ese color ni nada pero he buscado lo que más asemeja a esos colores peach y bueno, voy a estar comenzando a maquillarme desde cero y vamos a hacerlo rapidito que si no esto se puede hacer largo para todos los que no me conocéis yo soy Tatiana y espero que si te gusta este canal te suscribas y actives las notificaciones para que Youtube te recuerde cuando subo nuevo vídeo y bueno, ya si quieres que se lo compartas a tus amigos o familiares que creas que puede estar interesado en este tipo de contenido y sin más dilación comencemos con el vídeo que si no, se va a hacer muy largo vale, me voy a abrir el flequillo por la mitad y me voy a poner estas horquillitas para que no me moleste a la hora de maquillarme estoy sudando un montón porque hace muchísimo calor en cuanto estoy con la ventana cerrada para que no se escuche el ruido porque mi padre tiene pájaros y se escuchan los pájaros cantando todo el rato ay, estoy súper sudando encima de todo con el foco espero que esto no afecte al maquillaje ya antes me he puesto una cremita vale, voy a comenzar poniéndome lo que sería un pequeño corrector que tengo súper gastado súper, súper, súper gastado y voy a ponérmelo en los granitos que me han salido de color rojito no suelo tener granos ya apenas porque intento beber mucho agua pero me han salido estos granitos y no hay que los tape vale, ahora voy a pasar a usar mi cushion me pasé me pasaba apretando buena Tatiana, buena esa vale, ya tengo la base aplicada me he pasado con el maquillaje nunca me pongo tanta cantidad me lo veo muy pesado ahora mismo pero es que se me había olvidado que tenía el producto lo había tenido en un nefeser que llevo el maquillaje entonces estaba así y al apretar estaba todo el líquido en esa parte y así ¡guau! catástrofe vale, ahora voy a pasar a ponerme este corrector súper, súper viejo en lo que sería la parte de las sombras para que se adhieran bien porque la verdad que voy a estar usando una sombra que es del chino y pues muy buena no es y esto quizás me ayuda a que se vea un poquito mejor el color vale, y una vez que ya tengo esto colocado voy a pasar a usar la sombra esta que os digo que es del chino pero es que tiene el color este color peach voy a estar utilizando este de aquí que es más naranjita clarito y la verdad que no sé si con la brocha normal se va a adherir bien o no voy a estar probándolo y si no pues pasaré a una brocha de estas de esponja pero vamos a ver no sé si podéis estar apreciando creo que es rico un poquito me he puesto un montón de cantidad y suelta muchísimo polvo pero este sería como quedaría el color externo y ahora voy a pasar a hacerme el siguiente ojo la verdad que a ella les queda súper bonito estos colores ya veremos a mí que también me queda vale, ahora voy a pasar a ponerme la sombra de purpurina que es de la marca Innisfree una marca coreana que si no habéis visto mi anterior vídeo os recomiendo que vayáis a verlo que estará saliendo por aquí o por aquí no sé por dónde sale ahora mismo la etiqueta de un vídeo que hice maquillándome con cosmética que me había comprado en Corea y que os enseñaba cómo pigmentaba y todo si queréis verlo ya sabéis esperad a que termine este vídeo e ir a verlo y tengo dos colores que podría utilizar y realmente no sé cuál utilizar porque estos son súper bonitos creo que voy a utilizar el que es más naranja naranja porque el otro es como con destellos rosados así que voy a utilizar el naranjita no sé si podéis estar apreciando el color pero creo que voy a combinar las dos sombras porque se ve un poco diferente el contraste de los colores aquí está como más claro y aquí un poco más o sea un naranja más fuerte así que voy a estar mezclando como que las dos sombras de purpurina vale pues ya tengo la purpurina puesta también no sé si podéis verlo es súper bonita he mezclado los dos colores que tenía así de color peach porque uno era muy clarito y el otro era como muy tirando para rosa entonces he hecho como una combinación y me encanta como brilla no sé si realmente podéis verlo esperar no sé si se puede estar apreciando pero es súper bonito el color me encantan muchísimo los colores estos de purpurina y ahora voy a pasar a hacérmelo de aquí abajo con el corrector que tengo vale y una vez ya he puesto el corrector aquí en las ojeras voy a pasar a ponerme el delineado que esto puede ser una catástrofe total a este paso siempre me da muchísimo miedo porque cuando me pongo sombras y todo si la lío tengo que volver a empezar pero bueno vamos a intentar hacerlo bien y a poquito a poquito vale una vez que ya tengo el delineado hecho voy a pasar a ponerme el rímel voy a estar rizándome hoy las pestañas y poniéndome un poquito de rímel a ver qué tal esto me da un poquito de miedo la verdad porque tengo unas pestañas aquí al final un poco raras y cogerlas es muy difícil voy a pasar voy a pasar a ponerme lo que sería el colorete pero como no tengo colorete de ese color no sé si están usando la sombra de ojos para hacer de colorete creo que voy a hacer eso esa técnica a ver qué tal la verdad que no sé si hacerme por aquí abajo también lo de los colores creo que voy a estar apostando por eso también pero primero voy a ponerme el colorete por si acaso queda muy subido pues no hacerlo de abajo y si veo que no queda muy subido pues voy a probar de hacer las líneas de aquí abajo con los mismos productos que he usado arriba pero a ver a ver qué tal el invento este de usar la sombra como colorete como lo he podido disimular y no queda muy cargado voy a intentar hacer la parte de abajo del ojo con los colores que he utilizado antes la cosa es a ver si tengo una brocha así tan pequeñita para hacerme la parte de abajo creo que esta creo que esta servirá no estoy segura si esta me va a servir o no pero vamos a intentar lo malo es que esta sombra de aquí es demasiado tiene demasiado polvo y tengo miedo que me entre dentro del ojo pero bueno vamos a intentar hacer el maquillaje como ellas lo hacen vale y ya tendría la purpurina en la parte inferior también puesta y ahora ya vamos a pasar a lo que serían los labios y el iluminador de iluminador uy que se va no sé si estar usando este pero es que no es nada color peach realmente o o quizás este que es un poquito más rosado creo que voy a usar este que es un pelín más rosado vale la verdad que este es muy cremoso y da además de dejar un poco de brillo muy sutil porque no deja un brillo muy wow te da un tono de color así como rosita clarito color piel la verdad que es muy bonito me voy a poner también un poquito aquí en el vale y ahora voy a pasar al pintalabios que de pintalabios voy a estar utilizando este que es el que tengo más parecido al color peach y a ver a ver cómo queda esto porque realmente no es muy naranja es muy rosado pero bueno vale y este sería el resultado del maquillaje voy a peinarme el flequillo y en un momentito vuelvo y vemos cómo ha quedado completamente todo bien peinado 346 minutos más tarde bueno este es el resultado no sé que os parezca la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo pensaba que estos colores no me iban a quedar nada bien a mi cara o que me iba a ver súper rara con estos colores tan color naranja pero la verdad es que me gusta muchísimo cómo queda no sé vosotros la verdad que no no está muy bien pintado no soy una artista maquillándome pero me gusta me gusta muchísimo y la combinación de la purpuridad con los dos tonos naranjitas me fascina mirad cómo brillo es que brillo muchísimo me encanta y bueno aquí abajo me intentaba hacer como ellas aunque me lo he hecho muy sutil porque si no me iba a ver muy rara pero bueno dejadme en los comentarios si vosotras también os habéis maquillado con estos colores o si youtube también nos está recomendando mucho el maquillaje coreano con los colores estos de melocotón y la verdad que si lo habéis probado dejadme en los comentarios si os ha gustado o no espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos el próximo día ¡Adiós!